Tienes seguros de gastos médicos mayores, pero sabes que es una lata estar manejando todo esto y que te paguen bien tu procedimiento en los mejores hospitales. Déjame decirte que tenemos un convenio en donde vamos a agilizar tu trámite para que te puedas operar lo antes posible, que exprimas todos los beneficios que tú tienes de tu seguro y además te conseguiremos un descuento tanto en tu deducible como en tu cuaseguro. La idea es que todos estos años que llevas tú pagando este beneficio, lo explotes, lo uses a tu favor y puedas hacerte tu procedimiento quirúrgico que sabes que necesitas. Esas piedras en la vesícula que ya te están doliendo, esa hernia que ya te está molestando, lo que sea. Mándanos mensaje para poder agilizar ese proceso, verte, ayudarte, atenderte y que hagas uso de ese recurso que vienes pagando con más rapidez y con descuento.